Que onda mens, aquí estamos otra vez en el tianguis de las torres como pueden observar No Y el día de hoy no estamos por otra cosa que con un versus de 100 pesos Ya hemos hecho muchos versus con el Mavis, hemos hecho un versus de 4 Pero el día de hoy venimos por un versus individual Y ya se la saben, venimos con el buen Eder Aquí está Que onda, que onda, pues aquí andamos Y pues lo chido es que me invito a Spector Pues aquí mi padrina y pues esperamos sí, pues encontrar algo Porque pues en estos momentos pues ya subió todo de precio Quién sabe qué se vaya a encontrar el día de hoy O cómo ven ¡Pinche gobierno puto! ¿Qué consola querés encontrarte por 100 pesos? Pues si es de que tenemos suerte podemos encontrar una NES Aunque sea amarillenta, pero pues se puede encontrar ¿O qué más sería? Yo con 100 pesos he comprado una NES Una Xbox clásica, una 360, un PS1, un PS2 Pero hoy vengo por algo diferente Así que si les interesa saber qué vamos a comprar el día de hoy Quédense con nosotros que enseguida ¡Comenzamos! Entrando inmediatamente al tianguis estaba hablando con Eder Y verdaderamente él no tenía muchas esperanzas de encontrar algo con 100 pesos Ya que él que se dedica a estar más en los tianguis Que incluso yo o cualquiera de ustedes Sabe más que nadie que los precios en el tianguis están por las nubes Así que no esperaba encontrar nada bueno Hasta que llegamos a este puesto Sí, el buen Eder se encontró un Mega Man para Gamecube Cualquiera de ustedes como yo pensaría que costaría 200, 300 pesos Y creo que ya sería muy buen precio Pero tan solo le costó 50 pesos Güey, no mames, 50 pesos ¿En dónde encuentras algo a ese precio? Señor, qué suerte tienen algunos Creo que es muy obvio Pues aquí ya andamos iniciando pues la caminata Ya está aquí en Spectre abriendo este cajitas de Nintendo DS Y pues como cual te la tengo así pues todas están chidas Sí, pero Mario Mario Sonic Yo nunca lo he jugado Mario 64 DS Ah, si no sabía que existía Sí En esos manualitos y todo Están completitos, ¿no? Depende, cuánto Bueno y aparte no tener los juegos para poderlos completar Yo sí creo que sí lo tengo Sí Más que a veces sí no traes sus manuales Este yo y mi papá ya lo acabamos Está bien chido Sí, ¿sí lo acabaron? También en el Island Hola Está chido ¿Cómo cajitas? Sí, puras cajitas No, ahorita no quiero cajas Ah, mamoncita Aguas, aguas Aguas ¿Esta en cuándo la tiene? Sí, amarillo Mira No, ahorita no la llevaría Pero ya saqué una clásica Dos clásicas ¿Quién es? Ya saqué los últimos dos videos de barzos Entonces la voy a dejar Ya va a ser costumbre Pero ahorita Hice una oferta Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes Yo la neta a lo mejor me lanza por una portátil ¿Portátil? Una de ese, algo así quiero A ver si sale por siempre No sé si estoy bien Pero es como para el teléfono que nos enseñaste ¿Cuál? Pero creo que la cámara Ah, no, sí, no, sí Ah, no, sí, bro Sí, es como para esos Otra y dos, bro Está como volteada ¿Este en cuánto lo tiene? ¿Cuál está chiquitada? Uno y medio Chiquitada, chiquitada Pintero Ah, mira, ese sí me sirve ¿Para las LEDs, no? Sí Pero tienen pancenas Que no tienen los cinco puntos Ah, es que hay unas LEDs Que tienen de chupo Llaman, los conectas Y el otro cable Lo conectas al eliminador Y prenden No, eso no me sirve ¿Tú necesitas de los de patitas, no? Sí, de los de patitas ¿Eso? Aira Una, dije Y la panca Para jugar a ver Para jugar a ver cuando se rompe Es un poeta ¡Es un poeta! Sí, ya lo acabé Pero creo que no acabé el otro Ajá No acabé el otro capítulo del chavo Del señor Solo acabé el de la niña Mira la barra La barra que te iba a decir La barrilla Con todo y su... Este ¡Vamos! Gracias Pero vean, carnal Es esta barra Ni se ve No creo Chequen ¿Cómo ves esta? ¿Te late? No, cuando lo vi Dije, no manches Mejor por la basecita, ¿no? Ajá ¿Este? 50 ¿Qué es eso? ¿Cómo modos? Vamos, no está Está bien, este... Destruida Pero sí sirve de... Es así como que la sacaron del tiradero, ¿no? Sí Es que luego Esas cosas traen cosas chidas Como que te pueden traer un SSD o algo así Ah, sí ¿Qué con eso? ¿Qué es eso? Un encendedor, ¿qué? Ah ¿Piensas comprarte una Alexa? ¿Papá? No, ni mano Esa cosa ni sentimientos tiene Ah, tú Tan embrujada Ah, tío, tienes una, ¿no? Yo sí tengo una Alexa ¿Qué hora es? Son las 4 y 46 de la tarde ¿Todo? Cállate Alexa, cállate Están, dicen, ahorita, este, unos videos de terror Que están embrujadas ¿A poco? Nos mamaste Aunque sí, tú le dices, este... Alexa, este, activa... ¿Cómo dijo? Pone actividad paranormal ¿A poco? Y empieza a buscar Y te dice, ah, en un metro está, este, una actividad Y después empezó al chavo que le hizo así Empezaron a suceder cosas, ¿no? ¿A poco? Estuvo chido el video, ese que el video En ese momento, Expector sintió el verdadero terror ¿Ese es...? ¿En cuánto tienes esta? ¿Cuál? Ya no, 5 y medio Ya pasó a pelearle ¿En cuánto dijo? 3, ¿no? No Ya salieron los 3 Eso es lo malo, ¿no? Del que no tiene, no es compatible con... Sí ¿Y en Q? Yo el que quiero jugar es el Left 4D Left 4D está chido Sí, dice... Yo cuando jugaba Call of Duty, yo jugaba el Black Ops 2 Ya, ya En los zombies está chido Joder, qué gran historia, tío, me emocionaba y todo, macho Qué final épico, ¿eh? Es buenísimo, es buenísimo God of War God of War San Andrés Italia, España, Estados Unidos Se está muy mojado ¿Ese en cuánto? 100 ¿Cómo ves que va arriba? No ¿Eh? Yo esperé que siga una consolita en 100 bar Sí, sí Pero por 40 yo creo que está bien Está bien, ¿no? ¡Amén, hermano! 100 barillos ¿Te acuerdas? Ay ¿Cómo lo ves esto? ¿Tú bien, no? Para el que... ¿No está roto, ¿eh? No ¿Ese en cuánto lo tiene? 150 150 Pero no, ¿qué es lo de puta? ¿Qué ofertón? Dile 100 y ya, ¿eh? Acabamos con esto, ¿eh? ¡Dilo tuyo, Bart! ¿No le sale un 100 por él? No sé Es algo malo Ya era Gracias Ahí está ¿Se compró una DS? Una DS Lite Una DS Lite ¿Se ve chida? Yo decidí comprar una Nintendo DS Porque ya he comprado Xbox Clásicas 360 NES Super Nintendo Play 1 Play 2 Ya le tocaba una portátil que no fuera la PSP Y claro que sí Por 100 pesotes No le íbamos a hacer el feo a una Nintendo DS Creo que con este Versus Vamos completando la mayoría de consolas que se pueden Por 100 pesotes Pero me gustaría que aquí abajito en la descripción Me reten a encontrar otra consola que no haya salido Por 100 barotes Igual para algún otro Versus Los Loki en los comentarios Y bueno banda Pues ya terminamos con las compras del día de hoy Estas son las compras de Eder Compró un Mega Man para Gamecube Y aparte compró un cartucho de Nintendo 64 La neta Nosotros no sabíamos Pero vean Aquí hay una Y Y es posiblemente Yoshi's Island O Yoshi's Story Pues alguno de los dos Pero bueno Lo pueden ver en su canal de Eder Para que vean si funciona Para que vean que juego es más que nada Y ver que hace con esto Y pues yo compré aparte una de Eselite Tú que estabas desconfiado Que no saldrían ¿Saliste impresionado? No pues es que sí ¿Sí pensaste encontrarte algo así? Yo pensé que íbamos a encontrar puras cosas Este pues así normales ¿no? Pero cuando vimos Mega Man La primera compra pues sí me sorprendió Porque pues Mega Man en el Gengis Y luego de Yenku No sale tantos canales Pero pues como ven Y de hecho también Este cartucho de Yoshi Ese está muy bueno Pero pues vean Esperemos que sí sea De algo chido Y pues también este Ya se llevó igual su DCI Light La DCI La DCI Lit Light La La Ya nomás ya Se me entraba la lengua Pero pues ya se encontraron Y pues este Ya se acabó Pues este retro Pues como ven Así que si quieren ver Si funcionan las cosas de Eder Y si quieren ver Si funcionan las mías Pues nos vemos en la casa Y vayan a ver su canal Para que vean si funciona Así que Ahí nos vemos Algunas horas después Y bueno banda Ya estamos aquí en la casa Después de esa cacería Tan fructífera En el tianguis De las torres Verdaderamente Eder Se quedó sorprendido Con sus compras Y quien no El vato compró Un Mega Man De Gamecube Sinceramente Seamos realistas Actualmente Conseguir un Mega Man De consolas retro Es muy difícil Y más en las condiciones En la que las encontró Que chaval En mi opinión Es el puto amo Lo digo en serio Eder también compró Este cartucho De Nintendo 64 Veanlo ¿Ustedes sabrán Decirme Cuál es? Les voy a dejar Esta foto Tan solo unos 10 segundos Quiero que comenten Aquí abajo Sin hacer Ningún tipo De trampa ¿Creen poder saber Que cartucho es Tan solo Con la carcasa Destruida? Yo les diré Mi opinión Yo pienso Que es el Yoshi's Story Más que nada Porque se ve Como una Y En la parte superior Puede ser Yoshi's Island Yoshi's Story O puede ser Un pinche juego Caca Cualquier cosa Puede pasar Si quieren saber Que cartucho es Y más Si funciona Vayan a ver Su video De Eder En cuanto a mi Yo compré Esta Nintendo De S-Lite Vean Este Consolón Es bellísimo Sus condiciones Son deplorables Vamos a aprovechar La falla de iluminación Para que vean Los rayones Ahí ustedes Con la luz ¿Pueden ver Los rayones que tiene? Si tiene bastantes Diría que una estética De 5 o 6 Más o menos En cuanto a la pantalla Si También se ven Unas condiciones Bastante cuestionables Veanla Pero Lo importante No se ven estrelladas Estas consolas Es muy común Encontrarlas En tan solo 100 pesotes Ya que quieran o no Esta ya es una consola Retro Salió aproximadamente En el 2006 O sea que ahorita Actualmente En 2022 La consola Ya tiene 16 Añotes Si Se que más de uno Se va a sentir viejo Con esta información Pero Ya tiene bastante Que salió Actualmente La gente Que les rompe la madre En Fortnite Tiene la edad De esta consola Es impresionante Pero es bastante cierto ¿Somos tan viejos? Si Jejeje Para calar Esta consola La dejé cargar Aproximadamente Unas Dos horitas Para que no La tengamos Que cargar Y yo Me di cuenta De algo Inmediatamente Vean Voy a conectar El cargador Y si Prende LED Pero se apaga No es que sea Algún fusible O algo así Sino que Tiene un falso Eso es bastante Fácil de reparar A lo mejor Es una limpieza A lo mejor Voy a tener que Tallar algunas cosas O Reemplazarla De esta cosa La entrada Pueden ser Muchas cosas Pero yo siento Que lo puedo reparar Sin reemplazar La pieza Ya será cuestión De ver En que condiciones Esta una vez Lo desmonte Pero si Vamos a encender La consola A ver que nos da Ahí esta Es la primera vez Que la enciendo Pero si esta dando Su foquito verde Lo dio Y se apagó Ahí esta Chequense Ahí esta Que sonidito Que sonidito La pantalla Touch Sirve Y pues si Al parecer Esta bastante bien La consola Pero Lo que nos temíamos No le sirve La pantalla Superior Ya Valió Madre Aquí pueden haber Dos cuestiones La primera Es que no funcione Y que esté estrellada Pero tanto Como la vi en el tianguis La revisé Y todo Yo no vi Que estuviera Rota Si no que Ha de ser Un flexor Y aquí hay Dos situaciones Quizás La podamos Reparar Así que Vamos a desarmarla Para ver De que padece Porque también Un error Vean Tenemos que apretarle Algo fuerte Ahí sigue apretando Y no va Para el otro lado Ah Tengo que apretarle Con huevos Así que Posiblemente Tenga otro errorcito Ahí Así que Vamos a desmontarla Primero Para desmontar La consola Ocuparemos Un desarmador De cruz Que es el De la tapita De las baterías Que cualquiera Puede tener En su casa Es Completamente Fácil Lo cual Es sencillo Ahí está Y aquí tenemos La batería La cual ya tiene Sus marcas De guerra Vamos a retirarla Pero Lo importante Es que No se ve Inflada Se ve En buen estado Ya una vez Desmontada Podemos observar Que no está En tan mal estado Y podemos Observar un poco De óxido Aquí Pero no es Tanto Lo podemos Remover En cuanto A los demás Componentes Se nota Bastante Bien Solo que Si noto Aquí como Pequeños Detalles En el Flexor No se Si yo estoy Loco No se Si los puedan Analizar Ustedes Pero si se ve Un poco Y este Otro De acá Este se ve Perfecto Al parecer Así que Vamos a quitar Esta placa Para ver Que tan bien Están los Flexores Porque Eso es lo Que importa Acabo de quitar La placa Y vean Lo que me Acabo De encontrar Si no lo ven Voy a ver Si tomo una foto Pero yo creo Que si se ve Yo creo Que no va a hacer Falta la foto Observen El flexor De la pantalla Tiene un Puntitito El cual Puede Impedir Que no Funcione La pantalla Un puntito Muy pequeño Así que Vamos a quitarlo Los métodos Para quitarlo A lo mejor Va a ser Rasparlo Un poco O lo principal Con una gomita De borrar Darle ahí Y posiblemente Con eso Se remueva Al final No pude Quitarle Ese detalle Pero vean Le pude Dar una raspada Y viéndolo A detalle Ya no se ve Ese punto Así que Voy a Conectar la pantalla A ver si ya se arregló Esperemos Si solo sea eso Porque si lo ven De reojo Ya no se ve Se ve mal En ciertos lugares Pero es por la luz Pero si lo ves ahí Más o menos Como lo veo yo Y ya no está Esperemos Y ahí se soluciona Tiene una pendejada Que con esto Que con esto Se arregle Pero todo puede pasar aquí Nunca se sabe Y bueno banda Ya hemos hecho mantenimiento A la tarjeta Aparte de que le pusimos Sus tornillos Una de mis conclusiones Por las cuales No funcionaba La cruceta Es que no tenía Este tornillo Y obviamente Al presionarlo Presionas toda la tarjeta Entonces Le dimos mantenimiento A la cruceta La limpiamos Agua y jabón Y todo Y aparte Le pusimos Su tornillo Ya hemos conectado Todo Y pues vamos a probar Así que vamos a conectarle La batería Así Simplemente Para ver Que vamos a arreglar Y vamos a ver Que show La ponemos fuerte Y encendemos Jajaja Ahí está perros Pues ahí lo tenemos Ese es un verdadero hombre A ver Vamos a calar la cruceta Arriba Ok Abajo Derecha Si Arriba Y izquierda Si funciona perfectamente Pero Como es que hicimos esto No tenía los tornillos Porque Nintendo DS No suelo comprar mucho Y supongo que Más de uno Ya se habrá dado cuenta Este como Que se ve sospechoso ¿No? Le quité el tornillo De aquí Para ponérselo Aquí atrás Es exactamente El mismo tornillo Y pues la pantalla De todas formas Ya lleva sus tres tornillos ¿No? En este momento Exactamente No tenía los tornillos Para acá Así que le bajé El de la pantalla Y perdí esta madre Pero Un trucazo Con cintita de esta Con cintita de esta Le recortamos Aquí Unos cuadrititos Y pues ya Como que no pasa ¿No? Esta información Vale millones Díganme ustedes Aquí en los comentarios ¿Se nota la diferencia? Yo creo que si se nota algo Pero bueno Ahorita yo creo que Ya la vamos a terminar De montar Y vamos a ver Como quedó Esta consola Y bueno Ya hemos montado La consola Ya se ve Más o menos Así que Vamos a proceder A darle una limpieza Profunda Y bueno Banda Este fue el video Del día de hoy Quiero que vean Esta DS Pues si tiene sus golpes De guerra Pero ya es una DS Que funciona Al cien por ciento Solo tenía la falla De la pantalla Y pues ya revivió Ya volvió A la vida Así que No sé ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue una buena compra? ¿Por cien pesos? Quiero escucharlos Aquí abajito Y antes de finalizar El video Les quiero Presentar a alguien ¿Salió en el video pasado? Misha Voltea Si Se llama Misha Y esto es porque Este compa El Titanium De Colombia Me dijo Me gustó el nombre Y dije bueno Que se llame Misha Claro que si Una risa coqueta Por favor Ahí está Ahí la tienen Se llama Misha Y pues ya creció A comparación del video pasado Ya está más grandota Así que Gracias banda Por sus recomendaciones Las leí todas Pero bueno Esta fue la ganadora Le gusta estar ahí abajito Posiblemente la vean pronto Siendo parte del setup Ahí está Quedó facherita Así que si les gustó el video Recuerden reaccionar Darle su licazo Comentarlo Y compartirlo Con sus amigos Sin más dilación Yo soy Expector A.K.E. El Dios de esta basura Y mi compa Que me acompañó El día de hoy Fue el Ben Eder Lozada Del canal De Dándole Vida A Tu Basura Vayan a ver su video Y pues Nos vemos Hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blazo Hay misma existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron Deja Jesús en las hultas Y lo llenaron de clavos